Tengo un amigo en la celda, en la celda de mar Le llaman al Carpanta cuando sale a desayunar Ya desde primera hora se come hasta la más fea De todas las dependientes del ejército municipal Y el Carpanta siempre me cuesta su invención y viajé Cuando no puedo deserrer, no le cuento de su caje Ya desde primera hora se come hasta la fiesta Ya desde primera hora se come hasta la palabra Chocho loco, chocho loco, chocho loco Yo me reí a poco, poco a poco, poco a poco Yo me reí a poco, poco a poco, poco a poco Yo me reí a poco, poco a poco, poco a poco Yo me reí a poco, poco a poco, poco a poco, poco a poco Yo me reí a poco, poco a poco, poco a poco, poco a poco, poco a poco Yo me reí a poco, poco a poco, poco a poco, poco a poco, poco a poco Yo me reí a poco, poco a poco, poco a poco, poco a poco a poco